Seguimos en el Día Mundial 5, estamos en nuestra edad de Vegetariano de Vidas, donde se han reunido, un grupo de personas, donde estamos recibiendo, un grupo de personas, de diferentes personas, en el Día Mundial 5. Don Jorge, ¿cómo está? Un saludo acá para la televisión, Revolución de la Cuchara. Hola, 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 ok, estamos acá proyectando videos sobre el Vegetariano. Día Mundial 5 en Barranquilla, tenemos aquí en el área del restaurante las diferentes preparaciones que se han hecho para el Día Mundial 5 en Barranquilla. Tenemos acá la chef en la cocina, ¿cómo es tu nombre? Alicia. Alicia, tenemos allá la otra chef de la soya, ¿tu nombre? Bueno, ok. Día Mundial 5 en Barranquilla, acá el cantante, estrella, ¿cómo es tu nombre, Nelson Ness? Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez. Pequín Gutiérrez. ¿Feliz? Pequín, Pequín. Pequín Gutiérrez. Ok, acá tenemos, señor, ¿qué opina el Día Mundial 5 en Barranquilla? ¿Qué dice usted? Que es un día muy especial, que vamos a tomar conciencia, que vamos a educar, que vamos a estar bien. Ajá, ya está de vegetariano el caballero. Sí. Ok, una tibita más de la Revolución de la Cucada en Barranquilla. Muchas gracias, caballero. Seguimos aquí con las personas que se han tomado al Día Internacional sin Carne. Buenas, señor, ¿qué opina usted el Día Mundial sin Carne? No, aquí estamos tratando de colaborar, de poner un granito de arena para este día, con la sirva de alma. Ok. Señora, muy buenos días. ¿Qué opina usted el Día Mundial sin Carne? Sí, estoy feliz porque aquí me tiene un jugo que le entra. ¿Qué opina usted el Día Mundial sin Carne? No, me parece perfecto. Para la escuela, todo el año. ¿Todo el año? Ok. Muy amables. ¿Están colaborando con el Día Mundial sin Carne? Sí. Ok. ¿Cómo están las delicias? ¿Cómo está la comida? No, no, no. Bueno, parece que ya lo acabaron. Muy amables, gracias por el Día Mundial sin Carne. Ok, acá tenemos una conejita. Cuéntenos, conejita, ¿qué opina el Día Mundial sin Carne? Yo opino que lo debemos celebrar todos los años y más probablemente en todo el mundo y que ese día nadie coma carne, nadie. Ok. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué son estos materiales? ¿Bolsos de qué? Son unos bolsos. Son unos bolsos hechos en pique, como el de arriba para el curso. ¿Pique? ¿En madera? Pique y madera que sustituyen los bolsos de cuero. Aquí están las señoras. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Heide Hernández. Heide Hernández. ¿Tú los fabricas? Sí, yo lo fabrico. ¿Madre e hija? Sí. Mucho gusto en conocerlas. Día Mundial sin Carne, Revolución de la Cuchara. Muchas gracias por venir aquí. Sí, gracias. ¿Qué opina el Día Mundial sin Carne, caballero? Bueno, a lo mejor todo lo que les siento por su comunidad, la comida higiénica, la comida de la Cuchara. Ajá. Diga... Bueno, esperamos que sea un día en el año, pero luego un día en el mes, un día en la semana y después todos los días de la vida, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias por asistir y amables.